Enhorabuena. Vamos a irnos hasta la ciudad maravilla con la mujer maravilla, o sea la Sofi, que va a hablarnos de Cine Ball, el cine más cómodo de Bolivia. ¿Es cierto eso, Sofi? Muy cierto, mi hermoso Alan. Esta invitación tiene que estar hecha para toda la ciudad del Alto y también todos de La Paz. ¿Por qué no? Tienen buena propuesta, Wendy Chino se vino acá hasta los estudios, bienvenida, enhorabuena. Hagamos la invitación porque trajimos una de las mejores butacas que tenemos allá. Así es, venimos esta vez a promocionar Cine Ball, el cine más cómodo del Alto. Como venimos a mostrarles, la butaca que es la más cómoda. Tenemos la sala VIP que tiene los sillones más cómodos, tiene un asiento reclinable, una vista panorámica 3D. Contamos con un candy bar totalmente variado. Delicioso, porque aquí hemos traído las mejores pipocas. Tú me decías que tenemos dulces también como saladas, con un delicioso refresco ahí, todo heladito. ¿Qué más tenemos? Así es, tenemos las mejores pipocas que son importadas desde Argentina, son adictivas, son totalmente deliciosas. Contamos con nuestros lentes 3D, que son muy cómodos. No solo eso, también contamos con un parqueo totalmente gratuito para todo nuestro público en general. Contamos con las mejores promociones. Los miércoles, que es dos por uno, para los cumpleaños, que tenemos el ingreso gratuito. También tenemos para los adultos mayores, también el ingreso gratuito. Deben presentar su fotocopia de carnet para ingresar a cualquier sala. Pero también tenemos películas, no solo nacionales, sino también extranjeras, para que toda la gente ya vaya, los más pequeñitos también. ¿Qué estamos exhibiendo en este momento? Bueno, tenemos las mejores películas, tenemos una variedad, contamos con películas para niños, que tenemos El Rey León, contamos con películas de ficción, contamos con películas de acción, para los fanáticos del terror. Y esas películas que son totalmente vistas para el público, ¿no? Recientemente hemos inaugurado esa sala VIP, que está lista y abierta para el público. Así es, la sala VIP, que es muy cómoda, bueno, tiene los sillones más cómodos, son reclinables, tiene una vista 3D, y bueno, tiene una atención personalizada, tiene un canimóvil que te lo trae hasta tu butaca, ¿no? Muy bien atendidos, entonces nosotros ahí súper cómodos, relajados para pasar el mejor momento, pero también toda la gente quiere conocer un poco acerca de ese patio de comidas, tenemos varias opciones para disfrutar. Así es, contamos con un patio de comidas totalmente variado, tenemos comidas nacionales e internacionales, contamos también con un gimnasio, con un gran plaza center variado, que tiene las galerías más distinguidas, ¿no? Para todo el público, también contamos con juegos electrónicos para niños y para los jóvenes. Tenemos sin fin de opciones, inclusive un lindo gimnasio, todos podemos entrenar, también podemos ir de compras, tenemos un supermercado. Nuestro vehículo muy bien protegido, eso me decías, Wendy. Así es, tenemos un parqueo gratuito, totalmente controlado por cámaras y muy seguro para nuestros clientes. Entonces, la invitación está hecha, digamos muy bien, Wendy, por favor, la dirección para que todas las personas ya se vayan hasta Ciudad Satélite y disfruten de este lindo complejo que es Cinebona. Así es, les invitamos a que vengan a visitarnos en Ciudad Satélite a pocas cuadras de la avenida de policía y la parada CHE. Y no se olviden, por este mes de septiembre tenemos las mejores promociones. Tenemos el 3x1 para todos los estudiantes, para aquellos colegios que gusten y quieran participar, tienen el 3x1. A partir de 100 alumnos en adelante pueden venir y pueden ingresar también. Muy bien, Wendy, muchísimas gracias por estar presente aquí. Enhorabuena también a la modelo. Y no se olviden que con Cinebona siempre, Alan, tenemos las mejores propuestas. Y hoy estoy lista aquí con mis gentecitos 3D. Quiero ir a ver el Rey León y yo sé que tú me vas a acompañar. Te traigo hasta la paz. Exactamente, mi queridísima Sophie, me parece increíble. Dígale a Wendy que esa butaca no sale del canal, se queda para mí, por favor, así que que se consigan otra. Vamos ahí todos a Cinebona en la Ciudad del Alto. Te mando muchos besos, mi queridísima Sophie, también para Wendy. Gracias. Hasta más adelante, mi hermoso Alan. Continuemos con más el viernes. Enhorabuena. Me estoy comiendo pipocas. Bien, quédese, hijita, comiendo pipocas. Enhorabuena. Enhorabuena.